¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vivirá, descubrir el aire fresco y vestir cada mañana en el que se vive como el vento. Cantamos una canción y juntos pudimos ver que dentro de nuestro amor solo sé que no hay silencio. Cantamos una canción y juntos pudimos ver que dentro de nuestro amor solo sé que no hay silencio. Descubrir el aire fresco y vestir cada mañana en el que se vive como el vento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y vestir cada mañana en el que se vive como el vento. Necesito respirar.